Bueno, yo creo que voy a decir esta presentación con ese lenguaje inclusivo que la gente, algunos están abogando por ellos, por ese lenguaje inclusivo de eliminar la O o la A para poner una E. Entonces podría yo decir esto, muchos de ustedes han visto la controversial propuesta que hacen algunos grupos de la población LGTB y Q+, del uso de la vocal E, como una manera de identificar el llamado género neutro. La verdad es que para explicarlo en una presentación faltaría tiempo, pero de seguro usted ha visto en las redes, en los medios, personas que dicen todas, todos y todes. Pues quédese a ver este reportaje para que comprenda este tema y de las luchas que hay tras el mismo, la posición de la Real Academia de la Lengua y todo lo que está pasando en este movimiento en el mundo, porque no es solo aquí, es aquí y en el mundo. Así que, amigues, vean este reportaje de Odalis Castillo. La persona que hace el reclamo en el video es Andrés Caramilla, un estudiante mexicana que recientemente en medio de una clase por Zoom irrumpió en llanto tras un estudiante referirse a su persona y no decirle compañere, pues ella no se siente ser ni mujer ni hombre, por lo que habría que llamarle, según su requerimiento, ella o compañere. El video se hizo viral y con él un tema que no es nuevo, pues la inclusión en el lenguaje ha sido debate en distintas épocas, desde las luchas feministas para ser visibilizadas, donde tomó popularidad el todos y todas. Más tarde, el uso de la roba como forma abreviada para identificar De igual manera, la X y así, entre las distintas propuestas de disidencia gramatical, llega la opción E, como un lenguaje de género neutral. Esto ya ha motivado protestas en Argentina, donde en el 2019 los medios reseñaban las manifestaciones en reclamo del uso de un lenguaje inclusivo. En España, el tema ha llegado hasta el Congreso. Se ha hecho viral un video donde una diputada del partido Vox fija posición ante este tema. En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales y junto con el género neutro son los únicos géneros que existen. Por cierto, los biológicos son sexos, no géneros. Pero las voces que defienden la propuesta de utilizar la E como género neutro en español pertenecen al colectivo LGBTQ+, quienes han estado planteando sus razones para que se comprenda, pues con las múltiples bromas que se comparten en las redes sociales, pronunciando todas las palabras con la E, dicen se está desnaturalizando la idea. La gente ha relajado el sustituir la vocal O por la letra E en todas las conversaciones y hace una burla sustituyendo en todas las palabras la O por la E y ese no es el lenguaje inclusivo. Y es que la propuesta del colectivo LGBTQ+, en el mundo, es un cambio gramatical que implica los adjetivos y los pronombres, no la forma exagerada en la que se habla en las redes. Lo que se propone realmente es de alguna forma neutralizar los pronombres y por eso se sugiere, digamos, que a esas personas se les llame por ella en vez de ella o él y que cuando hablemos en plural, hablemos de todes, que no es necesariamente que es específicamente para un grupo, sino lo que estamos diciendo es que ni es ni todos ni todas. Son básicamente, literalmente, todas las personas que están ahí incluidas. Pero, ¿en qué se sustenta esta idea donde la lucha de la inclusión está pasando a la gramática? El lenguaje inclusivo es el que reconoce que aparte de ellos y ellas, también hay personas que son ellos. ¿Qué significa esto? Que son personas que no se reconocen, no se identifican y no quieren ser medidas por los parámetros establecidos como masculino y femenino. Esta explicación hace entender que no todos los miembros del colectivo LGBTIQ+, se sentirán cómodos con esta forma de ser tratados con el lenguaje, pues hay hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres. Sin embargo, hay grupos que expresan no caber en esta configuración binaria de hombre-mujer. Y esta identidad va más allá del sexo y va más allá del género. Esto quiere decir que una persona puede haber nacido con un sexo y asumir una identidad de género que no tiene que ver con lo masculino o con lo femenino, o que hace una combinación de ambas cosas para proyectarse. Es decir, que el tema es más complicado de lo que parece y es por esto que muchos entienden que es un problema que nada tiene que ver con el lenguaje. Nos indican temas más relacionados a un sentimiento y a un estado emocional del ser humano. La psicóloga Angie Santana establece que reconoce la relevancia de que los colectivos luchan por ser visibilizados socialmente y busquen la equidad, pero sin tomar el lenguaje como esa herramienta, pues el lenguaje nos pertenece a todos y no a un grupo. Actualmente se está pretendiendo hacer del lenguaje un medio ideológico para imponer un pensamiento único. En República Dominicana ya hay grupos que utilizan esta forma de hablar. De hecho, han creado un colectivo que se llama RD Es para Todes. Puede decir, él se fue a la playa o ella se fue a la playa, ella se fue a la playa. Y que cuando estamos hablando en plural, podemos decir, todos nos fuimos a la playa y no todos o todas. Juan C. es activista con más de 10 años en la lucha por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y promueve esta forma de hablar para visibilizar a quienes identifica como sus compañeres, aunque reconoce que hasta para él ha sido un proceso de adaptación. Yo lo uso normalmente, pero igual me cuesta, o sea, yo cada rato me enredo muchísimo, porque yo tengo 34 años hablando de una manera, y a veces me enredo, o sea, hay gente que me dice, mira, yo soy ella, yo soy uno binario, pero uno está viendo una persona que tiene rasgos o más femeninos, o más masculinos, entonces, claro, yo me enredo a cada rato. Normal, pero uno tiene que, yo hago el esfuerzo porque uno tiene que ser empático con las demás personas, o sea, al final del día vivimos en sociedad. Y es que esta manera de hablar, según los expertos en lingüística, no tiene una base contundente en las reglas gramaticales, para que pueda ser posible. Eso altera la economía del cambio lingüístico y del funcionamiento lingüístico, y además de eso, eso no es una lógica absoluta, no es una lógica absoluta, sino que parte de ciertas restricciones, de ciertos prejuicios, de una u otra manera, que realmente lo que hacen es que crean confusiones. Además, la lengua no es ni masculina ni femenina, ¿no? La lengua es social. El sujeto la utiliza a partir de sus intereses y vínculos, y al mismo tiempo comunitarios. La Real Academia Española y todas las academias de la lengua española en el mundo hispánico rechazan contundentemente esa propuesta, porque va en contra de la esencia misma de la gramática. Muchos han catalogado a la Real Academia de la Lengua como machista, por no dar cabida a esta propuesta, pero quienes son conocedores de la lengua y sus reglas gramaticales entienden todo lo contrario. El idioma español no es machista. Por ejemplo, la palabra poeta termina en a, y se refiere a un hombre. Entonces, yo no puedo significar que la lengua española es machista cuando una palabra terminada en femenino se refiere a un hombre. Es un género gramatical, y hay que diferenciar entre género gramatical y género social. Por lo tanto, no es machista. La miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, Irene Pérez Guerra, plantea que el idioma español es tan rico que existen múltiples ejemplos que denotan que el lenguaje tiene opciones para ser inclusivo, sin necesidad de hacer estas transformaciones que se debaten en la actualidad. Pero, ¿por qué se va a aceptar algo que va a desencadenar un desequilibrio estructural en el idioma si ya tiene otras posibilidades? O sea, tiene posibilidades de no decir hombres trabajando, sino personas trabajando. Yo no estoy excluyendo a nadie, las personas son todas. El discurso de quienes promueven esta transformación del lenguaje es que lo que no se nombra no existe. Y de quienes se oponen a la propuesta es que el lenguaje tiene muchas opciones de inclusión y que esta lucha debe llevarse a otros escenarios, no a la gramática. Mientras tanto, el uso de la E transformando tiempos verbales, el singular y el plural y hasta los objetivos se convierte en una moda que muchos ya adoptan, a veces sin una intención auténtica de reivindicación. Habrá que esperar que pase el tiempo a ver qué pasa con este tema, pues los cambios en la lengua dependen de una evolución histórica, a veces hasta de miles de años. Y se dan con la aceptación de la comunidad de hablantes, que en el caso del español sobrepasa los 500 millones de personas.